Palabra, Luca. Ahí, decí tu palabra. Mamá, hasta luego, hasta siempre, chao. Estamos subiendo el desafío, vean la altura. Hasta siempre, mamá. Mamá, chao. Uy, la puta madre. ¿Qué es? Mami. Grita como puta, Luca. Grita, grita. Mamá, mamá, mamá. La puta madre. La puta madre. La repiola, loco. Y bueno, hasta acá llegamos. Terminó, Luca. ¿Ves que te dije que era una porquería, Luca? ¿Viste que te dije, Luca, que era una porquería? ¿Ya pasó? Gracias, Dios, por seguir viviendo. Gracias. ¿Viste que te dije, Luca, que no pasaba nada? Qué bueno ahí está. Está re peor. Es muy bueno. Luca, hace la cañita. La cañita, Luca, la cañita. Es muy bueno. Bueno, vamos a cortar el video. Antes que la mía, lo recalco. Che, concuerdo, lo pongo a stop. Terminé. Gracias. Gracias.